Exactamente, bueno, buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, Rayo le sigue trabajando, no descansa, así que esta última semana de vacaciones que los chicos van a estar disfrutando, nosotros les proponemos actividades, nuevas actividades y algunas que ya continúan trabajando. Así que, bueno... A ver, vamos a cambiarle el micrófono, le vamos a dar a Juan un ratito, este, ahora sí, ahí estamos, ahí está. Bueno, les comentaba esto de que, bueno, Rayo no descansa, así que continuamos con las actividades y tenemos nuevos talleres para esta semana de vacaciones que, bueno, que los chicos van a finalizar, pensando que, bueno, que hay algunos que tal vez no se vayan a ningún lado, entonces, bueno, aprovechamos para darle una nueva propuesta. Vane, el lunes arrancan con los primeros talleres, ¿así? Sí, arrancamos con dos talleres, el primero es cocinando juntos y juntas de la mano de la tallerista Yacalín Vergecio, tiene una propuesta ahí para indagar en los artes culinarios con los niños y las niñas. Lo habíamos planteado de una edad y se empezaron a sumar de edades más pequeñas, así que es genial. Y después con Juan tenemos el taller de música y juguetes, que ahí tenemos una propuesta y la idea de la propuesta gira en torno a que los niños y las niñas tengan su espacio para escuchar y que nuestros instrumentos sean justamente, o nuestros medios, la música y los juguetes. ¡Qué lindo! Lindo, lindo los talleres. Otro de los talleres también es el taller de obra de títeres, también van a estar realizando en breve. Exactamente. Ese taller recién lo tenemos el día jueves, porque el día martes y el día miércoles van a continuar con los talleres que vienen trabajando, que vienen funcionando. El taller del día jueves a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos el taller de obra de títeres. Bueno, ahí vamos a explorar un poco el títeres nuevo que estuvimos creando con Vane. Y bueno, tiene una finalidad un poco esta obra de títeres, porque otro proyecto comunitario de Rayo es armar una biblioteca. Entonces la entrada simbólica es un libro usado en buenas condiciones, o que se pueda restaurar, o un valor monetario mínimo, porque la idea es que disfruten la obra de títeres. Claro. Está basado en un libro que se llama Tímido en el Rey de las Máscaras, y tiene un mensaje importante también para transmitirles a los chicos en esto de utilizar el arte para poder transmitir las emociones. Qué bien. O sea, es que tenemos talleres culinarios para cocinar y demás, pasando por la música, todo también es sinónimo de juego, de libertad absoluta, es así. Títeres, pero también va a haber algo de danza, iniciación a la danza. Exactamente. Tenemos el día viernes a las 3 de la tarde también. No, a las 4. A las 4. Bueno, estoy perdido con los horarios. A las 4 de la tarde, son muchos talleres, ¿verdad? A las 4 de la tarde tenemos el taller de danza que está a cargo de Flor. Ella en realidad, bueno, no pudo venir hoy, pero es parte de Flor Ramírez, parte también del equipo de Rayuela. Bueno, ella nos va a dar un deleitero un poco de la danza contemporánea, con el folclore, con el jazz, así que va a ser como un popurrito. Los precios también van entre 250 y 200 en todos los talleres, así que para tenerlo en cuenta. Sí, y incluye, uno cuando paga la inscripción, incluye también los materiales y esas cosas, o se tiene que llevar de su casa. Salvo el taller de cocina, que bueno, ya que ahí lo manejo, pero son materiales muy fáciles de llevar, inclusive son materiales que se pueden compartir, pero el resto de los talleres es para ir y disfrutar y en el caso nuestro, el taller de juguetes, bueno, y música se llevan la producción que los niños y las niñas hacen. También va a haber una feria interactiva de libros. Exactamente, el día de sábado, como para cerrar y finalizar la semana de vacaciones, a cargo de Cuaco Libros, que tenemos ahí una invitada internacional, que es de Arroyo Cabral, Rocío. Ella, bueno, ya había apostado por nosotros para la inauguración del espacio de Rayuela, así que ahora vuelve a trabajar y, bueno, a compartir un poco su emprendimiento. Sí, bueno, un poco aclarando, es interactiva y está en dos horarios, a las 10 y a las 15 horas, y el hecho de que sea interactiva es que además de ir y poder adquirir libros, va a haber actividades por parte de ella que trae sus libros de su emprendimiento, algunas lecturas, bueno, y otras cosas que, bueno, son sorpresas para ese día. Qué lindo. Aquí repasando los costos, Joana, le decimos, por ejemplo, el taller de Cocinando Juntos y Juntas, que se va a desarrollar el próximo lunes, a las 15 y 30 horas, tiene un costo de 250 pesos. El taller ese mismo día, a las 5 de la tarde, de música y juguetes, 250 pesos también. El día jueves 22, a las 15 horas, esta obra de títeres, allí el valor es de 150 pesos por persona. El día 23, viernes próximo, 23 de julio, Iniciación a la danza, a la hora 16, 200 pesitos la inscripción, y el sábado es entrada libre y gratuita. Exactamente. Todos los otros talleres tienen un cupo, excepto el sábado, que vamos a ir organizando por tandas para que vayan ingresando al espacio. Eso, ¿de cuánto es el cupo que tienen permitido? Y pensamos más o menos entre 8 y 10 personas, más o menos 10 niños, niñas, por cada taller. Por el espacio. Por el espacio, exactamente. Y algo, Nachi, para aclararte, el día jueves, el taller de títeres, tiene otra opción también, que ellos pueden donar un libro si no desean abonar, ellos pueden, porque, bueno, queremos... Claro, formar la biblioteca. Exactamente, la biblioteca, como comento, Vale. Chicos, hoy por hoy, ¿qué cantidad de niños y niñas están asistiendo a los diferentes talleres? ¿De qué número estamos hablando? Y tenemos más o menos entre 4 y 5, más o menos, alrededor de... En cada taller. En cada taller, sí, en algunos 7, porque hay algunos talleres que se desdoblan el día, como para dar más libertad en el espacio y atendiendo a las medidas de seguridad que tenemos. Aparte, los niños y niñas están en movimiento, entonces preferimos desdoblar los días y entonces a lo mejor el taller de juguetes tiene dos días, lunes y martes. Y en cada grupo hay entre 3 y 4 niños, entonces, bueno... Claro. A lo mejor en total podemos hablar entre 40 y 50 niños y niñas aproximadamente y después hay adultos, obviamente, que asisten al taller de arte de terapia. Chicos, recuérdenos las vías de contacto y dónde se encuentra Espacio Rayuela también para que la gente pueda dirigirse y anotarse a estos lindos talleres que están ofreciendo. Bueno, ahí tenemos un contacto que es un contacto personal mío, 353-084-883. Ahí me pueden contactar y si no, tenemos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar por Instagram, Rayuela, Espacio de Talleres, en Facebook con el mismo nombre y tenemos también un canal de YouTube que, bueno, también nos pueden ver las producciones que hemos hecho. O bueno, estos días que hemos estado trabajando de manera aislada, hemos cargado un par de videos como para que nuestro espacio siga funcionando. Así que, bueno, muchas gracias. Todos los invitados. Sí, todos los invitados. Lindas propuestas, chicos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y, bueno, y los y les esperamos. Y, bueno, y Rayuela se encuentra en Barrio Baegrano, en Figueroa del Corto, departamento 4. Ese es el contacto que tenemos, el número. Muy bien. Bueno, si quieren entretenerse, si quieren hacer algo en estas vacaciones, ya saben, Rayuela, Espacio de Talleres, tienen un montón de talleres para ofrecerles. Muchas gracias, chicos, por la visita. Éxitos. Muchas gracias a ustedes.